Señor, abre mis labios 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 Sobre vosotros, conozca la tierra, tus capítulos, todos los pueblos, tu salvación. Dos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que conten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Dos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Dos gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para la vida al Señor, por reyes eterna su misericordia. El adiós de mi eterno de las cosas, que gobierna las noches y los días Y ha tendrán con las noches y las tinieblas, alivias el cansancio y la vida Con sus ojos, Señor, entiendo activas, que a todos corriendo a su mirada Con ellas sus venadas, que son fiestas, y a las que pague su delito en lágrimas Alumbra con tu luz nuestro sentido, que fallece el soporte en nuestras mentes Y ser primero, que le agradecidas, se deben en nuestras voces cuando suelen Lo limitado sea el Padre eterno, así como tu hijo Jesús Cristo Y así como el Espíritu garantizo, ahora y por un ciclo de los ciclos Amén Contra ti, contra ti, solo peque, Señor Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanaría de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios nuestro, que concediste a los santos Timoteo y Tito, vivir de manera semejante a los apóstoles, haz que ayudados por su intercesión, vivamos en este mundo justa y piadosamente, y alcancemos después de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. A ti, mi amado, que esperado su conseja, a ti suspiramos, y de nuestro amor, en este Padre de la Prima. Oremos, Dios, abundada nuestra, Vuelve a nosotros, que eres con tus ojos, misericordiosos, y después de este desierro, muéstranos a Jesús, tu mundo bendito que tú tienes, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, y que has dado sus deseos. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Sean bienvenidas, hermanos y hermanos, a esta nuestra celebración eucarística, que de manera particular la ofrecemos por nuestros hermanos y hermanos peregrinos de biotecnología hospitalaria. Parece que están llegando apenas en este momento. Pues pedimos por todos ellos, ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima de Guadalupe sus necesidades, también todas las necesidades en su vida de trabajo, su empresa, su familia, y por todo lo que ustedes traen en su corazón y hoy han venido a pedirle, a suplicarle con fe al Señor por intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, que han venido esta mañana también encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y como siempre, todos los días, pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. La Iglesia celebra este día la memoria de los santos Timoteo y Felipe, Timoteo y Tito, estos dos discípulos del apóstol San Pablo. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Y digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que piedad de nosotros, 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 Señor, Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené Palabra de Dios Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo que le cante al Señor toda la tierra Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación 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 de n Gloria y su poder, y tributen de honores a su nombre. Artenos la gran fiesta del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. El afianso con su poder, el orbe, gobierna las naciones con justicia. Artenos la gran fiesta del Señor. Artenos la gran fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los rayos, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas. Pero a sus discípulos, les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Así termina el evangelio que hemos escuchado. Jesús se pone, hermanas y hermanos, a nuestro nivel, para que podamos comprender su mensaje. Y el mensaje que nos presenta hoy el evangelio es muy práctico. El reino de Dios es algo pequeño, casi insignificante, dice, el reino es algo pequeño, casi insignificante, como una semillita. Pero en esa semilla está la fuerza y la energía poderosa de Dios para hacerlo fructificar. Así como la planta que nació de la semilla se somete a diferentes estados de crecimiento y desarrollo, así también, de la misma forma, es la persona que aceptó la enseñanza de Jesucristo, que aceptó su evangelio. Porque después de haber sido bautizada por medio de la intervención de la gracia de Dios, poco a poco, es decir, gradualmente, se renueva interiormente y va creciendo. Por ejemplo, cuando usted hace su trabajo bien hecho, cuando escucha a alguna persona enferma que sufre y que lo alienta, cuando perdona las ofensas, cuando es comprensivo con su familia, cuando trata de hacer agradable la vida a los demás, en una palabra, cuando hace el bien y no hace el mal, usted va creciendo espiritualmente. Y todo eso es trabajo de Dios, claro, con el esfuerzo nuestro. Y poco a poco, al principio de nuestro caminar espiritual, es decir, de nuestro esfuerzo por no cometer el pecado, tenemos la impresión que nosotros estamos llenos de impulsos buenos, los cuales a primera vista parecen ser fructuosos. Pero al mismo tiempo, en el hecho, son inmaduros como los brotes de una plantita. Pero el Señor no somete la voluntad de la persona con su fuerza todopoderosa, al contrario, le da tiempo para que ella pueda enriquecerse por medio de la fuerza de su gracia santificante, fortaleciéndose en la virtud. Y cuando Dios ve que la persona se estableció espiritualmente y maduró, la lleva de este mundo con él, es lo que significa en la parábola, la cosecha. Ahora bien, siguiendo la ley de esta parábola sobre la semilla que crece invisiblemente, debemos aprender a ser tolerantes con respecto a las imperfecciones, los errores, los defectos de los demás, con los que nos relacionamos todos los días. ¿Por qué? Porque todos nos encontramos en el proceso de desarrollo espiritual, de esa vida divina que recibimos el día del bautismo. Ciertamente, algunos consiguen la madurez espiritual antes que nosotros, porque se han esforzado más, han correspondido más a la gracia divina, que es esa ayuda que Dios nos da a todos, a través de los sacramentos, de manera particular. Y la parábola sobre la semilla de mostaza, y que es la segunda, la segunda parábola del Evangelio que escuchamos, pues solamente completa lo que ya hemos reflexionado sobre la manifestación de la fuerza de la gracia de Dios en el creyente. Así, hermanas y hermanos, Santa María de Guadalupe, por la providencia amorosa de Dios nuestro Padre, vino a poner, a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de cada uno de los mexicanos de manera particular, a este pueblo de México, porque aquí vino, vino a darnos a su Hijo Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, palabra eterna del Padre. A darnos el mensaje maravilloso de Dios, de su palabra, a entregarnos a Él que es todo su amor, para que nosotros amemos y hagamos crecer su reino en este pueblo de México. Y amar es hacernos el bien los unos a los otros y por lo tanto hemos de preguntarnos muy seriamente, de verdad, estamos contribuyendo como mexicanos y guadalupanos a la extensión del reino de Dios con nuestra pequeña semilla de amor todos los días en el México que hoy estamos viviendo. Un México lindo y querido, sí, como dice la canción, México lindo y querido, con sus problemas de inseguridad, de violencia, narcotráfico, de corrupción, impunidad, secuestro, etcétera, a todo lo que conocemos, tristemente. Algo está fallando en lo que Dios y Santa María de Guadalupe esperan de nosotros, de la semilla de amor que se ha sembrado en cada uno de los corazones de cada mexicano católico desde el día de nuestro bautismo. Dejemos pues, que la semilla que el Señor ha sembrado en nuestro corazón fructifique en obras de caridad, es decir, hagamos el bien y así a través nuestro el reino de Dios pueda llegar a todos pues la gracia de Dios trabaja en silencio por la acción del Espíritu Santo. Aunque parezca que nuestro esfuerzo por extender el reino de Dios es infecundo, no olvidemos que la gracia de Dios trabaja en silencio y cuando menos lo esperemos surgirá el fruto. A ella, a quien nos ha dado el fruto más precioso que es su Hijo amado Jesucristo el Señor, pidamos de que nos ayude verdaderamente a fructificar en esa palabra divina que se ha sembrado en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos en este pueblo de México y así como los santos que hoy celebra la iglesia Timoteo y Tito que tanto bien hicieron Timoteo allá en la isla de Éfeso allá por Turquía y en la isla de Creto el otro discípulo Tito pues ellos evangelizaron precisamente porque la semilla sembrada en ellos fructificó y así como en la misma persona de San Juan Diego aquí en el Tepeyac pues pidamosle a ella a nuestra Madre Santísima que verdaderamente seamos fructuosos a lo largo de toda nuestra vida extendiendo el reino de su Hijo Jesucristo el Señor que así sea oremos hermanos con insistencia al Señor y pidamosle que escuche nuestras oraciones respondiendo con fe Padre bueno escúchanos Padre bueno escúchanos para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Norberto oremos Padre bueno escúchanos para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo oremos Padre bueno escúchanos para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas oremos Padre bueno escúchanos para que nos libre de una muerte repentina e imprevista oremos Padre bueno escúchanos para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz oremos Padre bueno escúchanos por los peregrinos de biotecnología hospitalaria para que Dios les siga bendiciendo iluminando el camino que les conduce a Él oremos Padre bueno escúchanos para que los obispos presbíteros y diáconos recuerden que les ha sido dado como a San Timoteo y a Santito el espíritu de energía amor y buen juicio a fin de que no se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo ante los hombres roguemos al Señor Padre bueno escucha Señor nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! Recibe Señor los dones de tu pueblo presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Nos vemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de tus santos Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios del universo, Santo, 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 Santo ¡Gracias! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos Timoteo y Tito, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordeno de Dios, este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Unos gracias a Dios. La alegría del Señor. 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 La alegría del Señor.